El alma del alma del alma del alma Mía No sabe que cuerpo habita, no sabe no Y suele fugarse sin darse por aludir Burlando la ley sin culpa, válgame Dios El alma del alma del alma del alma mía No entiende de economía ni religión Y orbita borracha de noche y de poesía Es casa de presupuesto y de pudor El alma del alma mía Padece no cabe duda de amor a primera vista De canto sin partitura El alma del alma mía No tiene muy buenas juntas Milita con los artistas, herejes y marabuntas El alma del alma del alma del alma mía No tiene cuenta corriente ni Mastercard No goza de superávit ni regalías El trueque le ha dado sexo y prosperidad El alma del alma del alma del alma mía No es grata en el paraíso institucional Proscrita por vaticano de la mal parida Se embriaga con Benedetti, Silvio y Serrán El alma del alma mía Padece no cabe duda de amor a primera vista De canto sin partitura El alma del alma mía No tiene muy buenas juntas Milita con los artistas, herejes y marabuntas El alma del alma mía El alma del alma del alma mía Seguro es que tras firmada su libertad Retorne de vez en cuando a purgar más días Por darle algún susto a un cura O a un general El alma del alma del alma El alma del alma del alma El alma del alma del alma El alma del alma mía El alma del alma mía